La Procuraduría General de la Nación, a través de las Fiscalías Anticorrupción de Descarga, ha sido notificada de la sentencia mixta número 5 del 28 de agosto del 2023, ello dentro del caso conocido como FIFA. En este caso ha sido penalmente responsable el señor Ariel Alberto Alvarado Carrasco, quien fue recondenado a 144 meses de prisión por los delitos de corrupción en el sector privado y delito de blanqueo de capitales. Esta investigación data desde el 2015, en la cual la Fiscalía Anticorrupción investigó los contratos para la transmisión de los juegos eliminatorios de la selección panameña de fútbol, esto en el marco de los Mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Se dio como hechos probados la recepción de 60 mil dólares y 70 mil dólares correspondientes a estos contratos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!